Y ya estamos de vuelta, y la abuelita y todos los chicos de intrusos estamos viendo esta causa de entregar perritos en adopción. Abuela, cuente en el público. Miren, este precioso es Yonchi, que es un perrito que sabe hablar inglés. Es un perrito que busca familia, tiene cuatro años, es muy regalón, pero muy regalón. Tiene que ser una familia que lo haga dormir en su cama, y por favor, llamen a esos teléfonos los que quieran hacerse dueños para siempre y familia de Yonchi. Ahí está, chiquillos, ya lo saben, busquemos casa para este perrito precioso, usted también puede participar.